Bueno, yo soy Juanjo Vega, como podéis ver en la presentación inicial. Yo también quiero agradecer a la plataforma. Yo provengo del mundo de la protección animal. Llevo 17 años trabajando en protección animal felina en concreto. Y os conozco, sé de vosotros y para nosotros en Madrid sois un referente que queremos copiar realmente. Yo vengo a copiar. Vamos a hablar de una cosa muy técnica, digo yo. Deciros también que para mí es un placer hablar al lado de Diego. Es una especie de maestro para mí. Estoy muy contento hoy. Entonces, vamos a hablar de esta cuestión técnica. Es bastante técnica, pero que es muy útil en realidad. Vamos a ver qué significa esto de la esterilización temprana. Todo el mundo entendemos qué es lo que es la esterilización, pero queremos hacer hincapié. Yo voy a hacer hincapié en lo que es la esterilización temprana y los beneficios que ello tiene. Empezamos con esta foto que es un poco gore, pero así es la vida. Entonces, desde el punto de vista técnico, la esterilización es una de las cirugías que más se realiza, sin duda, en la práctica veterinaria. Pero no por ello deja de plantear algunas preguntas. Sigue planteándose a nosotros, a este foro, pero en el mundo veterinario, en el mundo técnico, también la sigue planteando. Entonces, seguimos preguntando cuál es la mejor práctica en la esterilización. ¿Cuál es el mejor momento? Es decir, son preguntas que todavía suscitan controversia y lo vamos a ver ahora mismo. Mi pequeña exposición no es solo fruto de una experiencia personal, que también, pero sobre todo está basada en una serie de evidencias. Estamos basándonos en las evidencias científicas y nos basamos en las evidencias. Es decir, la exposición que voy a hacer viene avalada por The Cap Group, que es una especie también de plataforma del Reino Unido, en la que participan entidades muy importantes como la ISFM, la FAB, el Royal College. Es decir, que son organismos que tienen un bagaje y una entidad importante. También con la AFP estadounidense. Y Diego también se va a basar, al igual que yo, en este artículo que apareció a principios del año pasado, de unos veterinarios de Manchester que hicieron un estudio brutal sobre esterilización temprana, sobre una población, o sea, aproximadamente de 6.000 gatos. Es decir, que no es poca cosa. ¿De acuerdo? Es decir, que esto no es un, a mí me parece, a mí creo que va bien, sino que tiene una evidencia detrás. ¿De acuerdo? Tiene todas estas referencias, que son muchísimas. Entonces, toda esta gente que he citado, básicamente, definen la esterilización temprana en animales prepubres, evidentemente, antes de los cuatro meses de edad. Entonces, ya empiezan a dar una cifra. ¿De acuerdo? Y típicamente, entre las cuatro y las dieciséis semanas. Semanas. Lo que quieren con esto es asegurarse de que la esterilización se realice en animales prepubres, antes del primer celo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que suscita conflicto, controversia. En el sentido de que, por ejemplo, en Gran Bretaña, pensaban que sus hembras entraban en celo aproximadamente a los 8 o 10 meses. Entonces, eso en España no ocurre, en ámbitos mediterráneos eso no ocurre, porque sabéis que el celo tiene que ver con el fotoperiodo, y en periodos en los que los días van creciendo, es decir, a principios de enero, es cuando es más probable que las hembras se entren en celo. Con lo cual, si una hembra, a los tres o cuatro meses, en enero tiene tres o cuatro meses, es probable que salga en celo. ¿De acuerdo? Entonces, si se esteriliza, como los británicos piensan, antes de los ocho o nueve meses, es decir, a los siete o los ocho, es muy probable que haya muchas hembras que ya estén en celo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo realmente se aconseja realizar una esterilización? ¿De acuerdo? En gatos caseros, que están controlados, primero se les ponen las vacunas, y cuando se termina el periodo de vacunación, la prima vacunación, allá por las doce o catorce o dieciséis semanas, es cuando se realiza la esterilización. Se puede realizar la esterilización también en algún momento aprovechando la vacuna, el chip y demás. ¿De acuerdo? Con las nuevas vacunas que se están utilizando en la actualidad, con muy pocos efectos secundarios, no es una práctica que no se haga en la realidad, sino que es muy frecuente. Para gatos salvajes, el factor limitante para hacer una cirugía, técnicamente, es el peso, y esta gente habla de 300 gramos. 300 gramos. Es un dato. Para gatos de protectoras, realmente, la idea es cuanto antes, pero, teóricamente, es antes de la adopción. Es decir, en realidad, sea cuanto antes. ¿De acuerdo? Pero, vuelvo a repetir que se puede realizar con la vacunación y demás. Las ventajas que tiene la esterilización, como podéis entender, o sea, comprender sobre todo, es una cuestión de control poblacional. Es decir, es la principal ventaja que tiene. La esterilización, y sobre todo la esterilización temprana, supone un método rápido, y muy seguro, de hacer un control poblacional. Siempre, si se puede, se inicia la esterilización en colonias, por hembras, porque asegura, más rápidamente, el control poblacional, que solo hacer esterilización en machos, como en algunas ocasiones se realiza, con motivo de problemas económicos, o lo que sea. En Estados Unidos, la superpoblación felina sigue siendo un problema brutal. Es decir, hay una media de tres a cuatro millones de gatos que están en albergues y protectoras, de los cuales tres cuartas partes son eutanasiados. Son muchos gatos. En Estados Unidos, eutanasian menos, eso sí, pero el 68% de los gatos son no deseados. Es decir, no son buscados, son gatos que provienen del descontrol, en la población. En Madrid, que es donde yo trabajo y lo que yo conozco, solo puedo dar el dato de Madrid. En el Centro de Protección Animal de la Fortuna, y seguramente luego me afearán un poco la conducta, seguro, eutanasian a 11.000 gatos al año. A mí esto me sale de una cuenta bien clara, que es de multiplicar 30 gatos al día, por tantos días laborales, me salen 11.000 gatos al año. ¿De acuerdo? Solo en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, que es un problema esto. Madrid tiene también muchos otros municipios que no son controlados por la fortuna. Se llama la fortuna el sitio. Está en el barrio de la fortuna. Los beneficios individuales, o sea, no solo de control poblacional que tiene esto, sino los beneficios que tiene esto para los gatos en particular, para machos en concreto, la estilización temprana hace que haya una menor incidencia de procesos infecciosos, de abscesos infecciosos como consecuencia de peleas. Hay un menor comportamiento, o sea, menores alteraciones en el comportamiento de lo que entendemos, desde el punto de vista humano, comportamiento indeseable felino, que es el marcaje urinario, el comportamiento sexual en general, el vagabundeo, que hace que sean gatos que, desde el punto de vista humano, sean más agradables de convivir y con menor predisposición a que sean abandonados. Y, curiosamente, hay menor agresiones a los veterinarios por una serie de cuestiones logotécnicas y demás. Diego va a hablar de algunas cosillas. Para machos y hembras, hay una menor incidencia de asma bronquial, es decir, esos son datos contrastados. Hay una menor incidencia de gingivitis crónica felina, que es un problema bien serio, los que conocéis todo este mundillo. Y hay una menor incidencia de hiperactividad felina, también un problema comportamental. Existe ese problema. Un dato muy claro es que la esterilización antes de los seis meses en hembras reduce un 91% el riesgo de carcinoma mamario. Eso no lo sabíamos muy bien. Lo extrapólamamos datos de perros, en lo que se sabían, pero ahora sí ya hay estudios claros. Los veterinarios tenemos unos deberes y unas responsabilidades en cuanto a estos conceptos de esterilización temprana. Y, como técnicos, debemos proveer de las mejores medidas técnicas en todos los casos para realizar la práctica de la esterilización. No considerados animales, porque sean de protectoras, animales de primera, animales de segunda. Son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante poner al servicio de todos los animales todos los avances técnicos que tengamos. Debemos educar a los propietarios, o en este caso a los responsables de asociaciones protectoras, de los beneficios de la práctica de la esterilización temprana, de la seguridad que conlleva esta práctica. Y tenemos que aconsejar cuándo es el mejor momento, sin basarnos en consideraciones que no sean estrictamente técnicas, basadas en la evidencia. Es decir, no nos vale el a mí me va bien, a mí un primo mío que tiene dos gatos me recomendó que no sé qué. Son estas cuestiones basadas en evidencias científicas. Los aspectos prácticos de esta técnica de la esterilización son muy claritos. Estamos hablando de animales que pueden ser de cuatro semanas. El ayuno no debe ser de más de tres horas. El agua se debe mantener siempre. No es un animal adulto. No nos puede soportar demasiado ayuno. Hay que evitar la hipotermia en las cirugías. Esto es un poco técnico, pero quiero que entendáis que hay un estudio detrás. Es decir, que hay una preocupación y que las cosas, cuando las recomendamos, es porque son así. Tenemos que, ya os digo, preservar al máximo la temperatura del animal y alimentar al animal inmediatamente después de... o sea, en el momento en que se despierte. En cuanto a los aspectos anestésicos, debemos saber que esta práctica, o sea, la anestesia en estos animales es un poco más complicada, pero no por ello no se debe realizar, evidentemente. Hay una menor capacidad de compensación cardiovascular en estos animales pequeños. Los efectos farmacológicos son más duraderos en el sentido de que los órganos que metabolizan los distintos fármacos que se utilizan para la anestesia, pues, estos órganos todavía no están maduros, pero hay que saberlo, o sea, y no por ello dejamos de utilizarlos. Tienen un mayor consumo de oxígeno por parte de sus tejidos y una menor eficacia en el trabajo respiratorio, con lo cual es un poco más complicado y tienen tendencia a la hipoalbuminemia. Es decir, son cuestiones que, desde el punto de vista técnico, complican la cirugía, pero no nos evitan realizarla. Esta gente propone protocolos en los que, bueno, estos protocolos están un poco, o sea, protocolos anestésicos, estos son cuestiones técnicas, pero lo que quiero recalcar es que piensan en todo, o sea, y que todo está pensado, ¿de acuerdo? Que no dejan las cosas al azar. Utilizan protocolos que les va bien a ellos. Nosotros utilizamos otros protocolos que nos van bien, pero en los que hacemos hincapié en que el control del manejo anestésico es que debe ser adecuado y debemos proveer una buena analgesia, ¿de acuerdo? Es decir, no nos podemos olvidar de la analgesia. Luego Diego va a hablar de algunas cuestiones en este sentido. En cuanto al tema anestésico, pues tampoco os vamos a aburrir, pero la cuestión es que dentro del control de la anestesia, es decir, calculan las dosis de los anestésicos no en función del peso corporal, sino en función del área de superficie corporal, que es como una medida más fina a la hora de dosificar fármacos, para que veáis que hay una preocupación técnica detrás de todo esto. Por seguir con el tema anestésico, el mantenimiento de la anestesia, bueno, son procedimientos realmente corruptos en realidad, ¿de acuerdo? El mantenimiento de la anestesia, pues tratamos de hacerlo con un fármaco inhalatorio, sin intubar al animal, aunque hay un, o sea, en un futuro próximo, el grupo al que pertenecemos de medicina felina, Diego, y veterinarios que hay aquí en la sala, va a sacar un posicionamiento de manejo de colonias felinas, entonces, se habla un poco de todo, entre estas cosas se habla también del manejo anestésico, entonces, la cuestión es que hay controversia entre si es bueno intubar a los animales o no, es interesante, o sea, en la anestesia hay que tener una vía aérea permeable, pero resulta que hay evidencias de que hay un cierto riesgo por la propia intubación endotraqueal, ¿de acuerdo? Entonces, ante procedimientos que realmente son cortos, valorando y sopesando los riesgos y los beneficios, nosotros tradicionalmente lo que hacemos es no intubar a los animales, es decir, nos parece más el riesgo de la intubación, a pesar de que están con oxígeno y demás. En la actualidad utilizamos un tipo de dispositivos que se llaman los tubos supraglóticos, que permiten un acceso a la vía aérea que es magnífico, es espectacular y es súper rápido de colocar y muy seguro. Estos tipos de intubaciones las hacen nuestros auxiliares, ¿sabes? No hace falta que sean veterinarios para hacer estas cuestiones. Desde el punto de vista quirúrgico, la esterilización en estos animales no es que sea un reto, pero hay que tener algunas consideraciones. Estudios a corto plazo indican que el riesgo de la esterilización en estas edades no aumenta con respecto a otras edades. Las incisiones, como podéis comprobar, son menores, tienen menor cantidad de grasa, menor vascularización, eso hace que tengan mejores recuperaciones y en general también hay un menor porcentaje de infecciones quirúrgicas. Todo esto es evidencia científica, ¿de acuerdo? En hembras en concreto, aparte de que desde el punto de vista técnico hay una controversia también entre realizar la cirugía por línea alba versus flanco, las recomendaciones en la actualidad parecen que es mejor práctica realizar la esterilización por línea alba porque es un acceso, un abordaje más seguro que produce menor daño, o sea, está asociado a menor dolor, es igualmente rápido y produce menor morbilidad, ¿de acuerdo? Pero también un poco depende de las preferencias del cirujano y de la habilidad del cirujano. Si está acostumbrado a realizar la cirugía por flanco, pues bueno, como sea, ¿vale? No va por eso que no quede. Cuando realizamos la cirugía queremos encontrar unos úteros de este tamaño, ¿los veis bien? O sea, chiquititos, estos sangran poco, cerramos en un pispás, es decir, son cirugías, realmente se tardan siete minutos en hacer una cirugía de una hembra, ¿vale? Y no quiero encontrar miúteros como esto, ¿de acuerdo? Esto es un útero de una gata que pobrecita, tener que pasar por quirófano, ¿vale? Esto acabó en una cirugía mucho más complicada, sacándolo bretra por una localización que no correspondía. Ligamos el útero, pues donde pillamos, o sea, ahí como veis la foto, y esto luego viene a colación, es decir, en que, es decir, no andamos, no tenemos mucho cuidado en hacer las ligaduras del útero. Ya os digo, es una cuestión un poco técnica, algún veterinario hay aquí, pero quiero que entendáis que tratamos de hacer las cosas lo más rápido y lo mejor posible para el animal. Y esto tiene importancia, ¿de acuerdo? Esto abre el debate también técnico de si hacer ovariesterectomía o ovariectomía, es decir, quitar los ovarios o quitar los ovarios del útero. No hay una evidencia como tal en medicina felina de que sea mejor una técnica que la otra. Extrapolamos de medicina canina, en la que hay una evidencia desde 2006 en la que la ovariectomía es una práctica que se prefiere a la ovario-histerectomía, es decir, se prefiere quitar los ovarios a quitar el útero y los ovarios porque hay menor morbilidad. ¿De acuerdo? Técnicamente es mucho más fácil de realizar y si te aseguras de que quitas los ovarios nunca va a haber problemas con el útero que quede porque va a haber una involución del tejido uterino inmediata. Es una cuestión de quitar de forma adecuada a los ovarios. No nos queremos encontrar este tipo de tejido ovario-tópico con lo cual el abordaje por la línea alba, la realización de la esterilización de forma temprana en mayor medida nos evita este tipo de problemas. Luego no nos queremos encontrar quistes ováricos con pedículos ováricos como consecuencia de esos tejidos ováricos-tópicos y todo eso se evita con la esterilización temprana. Cuando esterilizamos camadas las mantenemos juntas en recuperación porque disminuye muchísimo el estrés y luego pues algunas indicaciones de cómo se esterilizan machos pero bueno tampoco tiene más historia. Sobre todo cada cirujano tiene su propio método pero todos son iguales de válidos en realidad. ¿De acuerdo? y yo no voy a hablar nada más. Aplausos Buenas tardes Buenas tardes Bueno mi parte es la de abogado del diablo un poco tengo que contaros todo lo contrario a lo que comentó mi compañero sin desvelar si estoy al final convencido o no yo creo que ya lo veréis con el tiempo mientras voy hablando pero yo subtitulé aquí inquietudes os vais a encontrar que cuando o bien entreguéis un gato joven esterilizado o bien digáis que el gato que adoptan hay que esterilizarlo antes de los seis meses pues opciones o opiniones contrarias a la esterilización temprana y vais a tener que dar o al menos saber que existen argumentos o no a favor de la esterilización temprana a favor ya habéis visto cuántos hay y hay una serie de artículos en los cuales nos basaremos siempre para hablar de buenos riesgos y beneficios de este tipo de técnica yo no soy una persona que como Juanjo se dedica a la esterilización en gatos de protectora en la clínica trabajamos principalmente con gatos de propietario con propietario me refiero a privado pero este debate es actual o sea no es algo que solo incumba los veterinarios de protectora es un debate que tenemos que tener todos muy claro qué opinión tenemos y qué bases tenemos para tener esa opinión no hay aquí todos los artículos que existen sobre el tema pero que sepáis como decía Gnés que es algo que ahora mismo genera mucha controversia esas inquietudes que os puse en la primera diapositiva son varias y algunas son tópicos del gato castrado otras no son tan tópicos pero que generan demandas en otros países a veterinarios demandas a protectoras y esas demandas legales si llegan a su fin pues comportan también daño económico y por qué no eso puede pasar aquí dentro de unos años cuando todo lo malo acaba viniendo el primero son los problemas urinarios veréis que una de las críticas principales a la esterilización temprana son problemas como el FLUD que es un acrónimo de un grupo de enfermedades que causan pues inflamación o enfermedad del final del tracto urinario de la uretra de la vejiga por lo que se traduciría como eso como enfermedad del tracto urinario inferior felino es ese gato que no puede orinar va de urgencias bueno supongo que estaréis familiarizados con ello otra cosa serían que los genitales de los gatos castrados esterilizados tempranamente sean infantiles y si eso genera problemas o no y que pueda haber o no incontinencia urinaria debido a una esterilización temprana principalmente en hembras esa es una una de las de las críticas o grupo de críticas a esterilizar a gatos a gatas también de forma temprana otro es la obesidad ¿cuántos gatos obesos por ser castrados vemos a diario muchos pues tendremos que saber si hacerlo a una edad temprana empeora el problema o si tenemos un gato operado y obeso la consecuencia fue la intervención uno más sería la diabetes tendremos que saber si la diabetes o un exceso de azúcar por la falta de actividad o por la o por la falta de gestión de ese azúcar es un problema derivado de la esterilización y de si lo es por hacerlo a una edad o a otra pero la la enfermedad se relaciona como uno de los motivos como como crítica digamos a la esterilización en gatos algo muy técnico que sería un retraso en el cierre de las placas de crecimiento que eso va asociado a unas fracturas en concreto de la cabeza del fémur también tiene una relación con la esterilización temprana en todo el mundo y es uno de los puntos a debate y junto con otras malformaciones esqueléticas es una crítica la inmunosupresión esos gatos que operamos con cuatro semanas les bajarán las defensas tendrán más problemas infecciosos serán los que luego cogerán un pif o tendrán la leucemia con más facilidad lo sabemos es algo que tenemos que conocer porque decidimos por su salud no para que empeore su salud y por último Juanjo ha dado muchos detalles sobre la intervención sobre lo fácil pero realmente hay más riesgos a esta edad o es tan sencillo como parece en fotos el cirujano le genera más problemas a esa edad o menos estos son todos los puntos críticos de este proceso y todas mis inquietudes y que iremos desvelando poco a poco en estos pocos minutos que dispongo empezaremos por esta enfermedad del tracto inferior o tracto urinario inferior hay dos fuentes importantes de información sobre si realmente vemos más problemática en gatos operados tempranamente como veis con un montón de gatos involucrados en el estudio en el primero hay 1660 seguidos hasta un total de 11 años eso es un seguimiento muy muy extensivo no estamos hablando de tres meses no son 11 años siguiendo gatos operados de forma temprana y el otro son 263 pero también durante varios años estas serían un poco las referencias luego quien quiera yo tengo todos esos artículos en un pendrive y os lo puedo facilitar o sea no no hay problema se lo daría alguien de la asociación y que os los enviara otra de las posibilidades en cuanto a si la esterilización temprana afecta o no al tracto urinario sería un menor diámetro de la uretra ese menor diámetro haría que fuera más fácil que un tapón por ese grupo de enfermedades que hablábamos del tracto urinario generara un bloqueo una obstrucción urinaria una urgencia tendríamos que saber si realmente el diámetro es más pequeño en un gato castrado y si lo es por hacerlo demasiado pronto pues para eso también tenemos un estudio con lo que lo más fácil es que veamos un poco cómo vieron diferencias si es que las hay veis que no hay diferencias entre un gato operado a las siete semanas o un gato operado a los siete meses con lo que por adelantarlo no hay problema hay una dificultad que se ha encontrado en este estudio en exteriorizar el pene pero eso realmente un gato que no va a criar genera muy pocas complicaciones y si veréis en este extracto del artículo que un gato que está entero que es el grupo 3 la columna más alta tiene el diámetro de la uretra más grande pero sin embargo entre las dos primeras columnas no hay diferencias no es un artículo muy nuevo o sea esto se conoce desde finales de los años 90 pero aún así hay gente que cree que operar demasiado pronto va a hacer que el gato tenga un problema urinario porque yo ya sé que tienen la uretra más pequeña pues es un mito es mentira al menos en lo que son estudios publicados nadie demostró lo contrario y lo de la dificultad para exteriorizar sería un poco esta imagen donde vemos solo la punta del pene no llega a salir eso quizá sea un hallazgo esta imagen es de un gato de 11 años con un problema que no tiene nada que ver porque era respiratorio pero la tomé para poderoslo explicar genitales infantiles bueno hay una cosa que hay mucha gente de protectora que tendría que tomar como información para llevar a casa que es que los gatos cuando los castramos o cuando son prepúberes no tienen espículas o no están cornificadas en el pene el pene del gato tiene unas espinitas y hay gatos que no tienen testículos exteriores pero tienen espículas y son gatos criptórquidos los tienen internos y cuando los damos en adopción son gatos que marcaran que oleran que tendrán conducta sexual yo he visto gatos que pasaron inadvertidamente como castrados y eran criptórquidos pues bien la castración va a hacer que involucionen esas espículas y vuelva a no tenerlas es algo normal bajo mi punto de vista no genera ningún problema en el macho y bajo ningún estudio se ha encontrado que tenga ninguna complicación no es lo mismo en el caso de la hembra donde si hay bastante gente que en perras describe vaginitis por tener una vulva infantil que sería una vulva que es más pequeña que los labios involucionan hacia adentro y que genera problemas infecciosos en la gata ese problema no se da o si lo vemos no es tanto porque la vulva sea infantil sino porque la gata sea una gata obesa pero es cierto que de vez en cuando vemos alguna gata que tiene ese problema de vaginitis o de vulvitis o incluso cistitis por tener una vulva donde los pelos van hacia adentro es así de sencillo y esta imagen de abajo es bueno lo de la izquierda es el recto lo de la derecha es la vulva no pude ponerla bien pero esa suciedad que veis en la parte de la derecha de esa mancha blanca que es una persa muy bonita pero que tenía esa zona muy sucia es el aspecto que suele tener una vulva infantil que tiene más secreción porque los pelos irritan la zona de dentro y eso es todo pero no genera un problema clínico que yo vea cada semana y que haga pensar en si operarlos antes es un problema en ese sentido no lo es o sea otro mito que podemos un poco desmontar y la incontinencia urinaria es algo que en los veterinarios que trabajan con perras se encuentran que perras operadas de forma temprana pueden tener incontinencia urinaria y lo suplementan con una serie de hormonas o mejor dicho medicaciones para que eso no pase y hay mucha gente contraria a la esterilización temprana en perras por este motivo en gatas no existe es un problema en el que no tenemos que pensar otra inquietud supongo que imaginaréis o imaginarán cuál es la fuerza de la veterinaria no o sea la obesidad hay gatos que son tremendamente obesos y la obesidad volvemos a lo mismo se puede dar sí los gatos castrados las gatas esterilizadas son obesas y obesos sí pero no hay diferencias entre gatos y gatas que se esterilicen a las siete semanas o a los siete meses con lo que todos los beneficios de los que hablaba Juanjo no deberíamos privarlos pensando en la obesidad lo mismo bueno con los gatos enteros obviamente como pongo aquí sí hay diferencia yo no tengo ningún problema en que asumir que un gato entero nunca va a tener tantos problemas para controlar el peso pero ahora os explicaré los motivos y uno de ellos no es operarlos demasiado pronto es una enfermedad es un hay muchas muchas causas por eso es multifactorial y deberíamos educar al propietario a prevenir esta enfermedad o sea no es aceptable un gato obeso porque no tendrá la misma calidad de vida ni la misma predisposición a enfermedades hay un estudio en el que valoraron la esterilización y los cambios que conlleva en gatos como veis seis machos castrados seis hembras esterilizadas comparados con cinco y seis o sea algo comparable no operado y vieron que haciendo controles antes al mes y a los tres meses habían unos cambios que eran principalmente en que ganaban peso ya os decía antes que los gatos son más pesados o más obesos castrados que sin castrar comían más pero y sin embargo tan solo en la gata se da una disminución de la necesidad de energía o de la tasa metabólica no tenía nada que ver con hormonas por lo que veis al final que no había ninguna diferencia entre estos dos grupos de operados y no operados en cuanto a hormona tiroidea la tasa metabólica en machos o indicadores de si había una diabetes en curso o una intolerancia a la glucosa o sea si hay diferencias y antes os decía no hay diferencias en el momento en el que se opere otra inquietud sería la diabetes en ninguno de los estudios que se han hecho ven diferencias en cuanto a la predisposición a diabetes por operar pronto pero si hay diferencias con los gatos enteros sabemos que hasta un aumentamos el riesgo hasta un 8,7 o un 8,7 veces más probable que un gato operado sea diabético que un gato no operado hay diferentes causas por eso es una enfermedad multifactorial y ya os digo lo que vieron en los dos estudios que os pongo aquí es que no tenía nada que ver con el momento en el que operáramos si es cierto que los operados si no llevamos cuidado en muchos de los factores que predisponen a diabetes podrían serlo 8 veces más probable casi 9 veces más probable y como hay muchas causas también hay estudios sobre esas causas o ese riesgo de ser diabético y en este caso un estudio inglés con bastantes gatos de hecho es una encuesta más de 14.000 gatos de los cuales 60 fueron diabéticos había mayor riesgo en machos o sea el típico gato diabético suele ser un macho de mediana edad castrado y con sobrepeso y con inactividad y os pongo al final tratado con cortisona llevamos siempre mucho cuidado los veterinarios con no recomendar la cortisona en este tipo de gato y en cualquiera precisamente porque uno de los riesgos es la diabetes también hay otras hormonas como la progesterona que lo podrían ocasionar los dos factores de riesgo principales en este estudio al final fueron el género o sea ser macho y la actividad física o sea ser un gato inactivo con lo que la moraleja era muy sencilla a pesar de que los castrados tengan más predisposición a padecer la diabetes deberíamos asegurar que no estén obesos y que estén activos con lo que al final no tenía nada que ver con operar pronto o no una de las inquietudes más técnicas son ciertas fracturas que tienen los gatos en la cabeza del fémur que es justo el lugar donde se articula el fémur con la cadera sin ningún traumatismo y de forma como espontánea sería un gato generalmente macho con sobrepeso que empieza a ir cojo sin motivo aparente pues bien se ve en la radiografía vagamente quizá perdón a ver bueno no puedo poner el puntero pero no es que no sale aquí el cursor no, no preocupes en el lugar donde el fémur se articula pues hay una fractura justo en el sitio de la placa de crecimiento como veis hay dos presentaciones hay gatos que solo tienen esa fractura en el lugar por donde crece el hueso y otros que además tienen pues una muerte del cuello del fémur que es la parte que uniría al hueso largo sí vale bueno esa es la zona que señala Albert donde bueno habría la fractura en lo que es la cabeza del fémur no es un momento ya está y luego en otras radiografías veríamos que a veces esa zona es la que muere eso es muy técnico no tendríamos que llegar a profundizar pero se sabe que las hormonas sexuales tienen mucho que ver con el momento en el que paramos el crecimiento humanos y gatos o sea en el momento que aparecen los estrógenos en la hembra y la testosterona en el macho frenamos el crecimiento los machos más tarde por eso somos más grandes y en gatos castrados ese crecimiento aún es un poco mayor porque no aparecen esas hormonas entonces se sabe que en una proporción pequeña eso es así pequeña puede haber una fractura pero no sólo porque no hayan cerrado la placa de crecimiento sino porque además son obesos y además ha habido un exceso unos excesos en la dieta que lo pueden predisponer a ese tipo de problema no se relaciona en ningún caso con la edad en la que se hace la esterilización o sea lo vemos tanto en gatos a las 7 castrados a las 7 como a las 7 semanas como a los 7 meses pero es algo que podréis oír como contraindicación de la esterilización temprana y no es así hay muchos estudios sobre ello por ejemplo este del 98 es el más antiguo o uno de los más antiguos y el que se toma como referencia de los 17 gatos 15 estaban castrados en otro digamos que entraban más a fondo en cuánto tarda la placa de crecimiento en cerrar y vieron que cerraba más tarde en este del 2002 26 gatos afectados 25 estaban operados y de los que tenían un seguimiento de cuándo se operaron de 16-14 se habían operado antes de los 6 meses pero todos son anécdotas que describen la enfermedad pero que si al final veis esta estadística del final está sacada de esta misma semana o hace una semana o dos de un foro de medicina felina internacional donde hemos discutido este tema y donde un australiano que operó 3.250 machos ha tenido 5 fracturas de este tipo al final en la discusión llegábamos a hablar de que si no se hubieran hecho esas 3.250 esterilizaciones esos 5 gatos con esa fractura que se resuelve y que no lleva a demasiados problemas quizás se convertían en 30 gatos atropellados más 50 o 60 gatitos o sea que al final realmente estamos hablando de un tema muy relativo y yo con eso digamos que me quedo más que tranquilo este es el artículo de arriba el del medio y como os decía quien tenga interés os los puedo dar otra inquietud sería la inmunosupresión como os decía tendríamos que saber si los gatos con habiéndolos esterilizados de forma temprana van a tener problemas para afrontar las enfermedades pues bien no hay diferencias en virus respiratorios cuando ese gato se enfronta a ellos pasados el año de vida o sea los gatos de más de un año que tienen que enfrentarse a un calicivirus o una rinotraqueitis no enferman más que los gatos operados de forma rutinaria no hay diferencias en cuanto a contraer el virus de la leucemia felina ni la inmunodeficiencia ni el PIV y si es cierto que la esterilización temprana si se contempla desde las cuatro semanas tiene que ponerse en una balanza cuando tenemos que pensar en que es una época en la que estamos vacunando quizá a las cuatro no pero a las ocho a las doce y a las dieciséis semanas se puede estar vacunando a un gato y como bien decía Juanjo se podría incluir la esterilización en ese protocolo durante o entre ese protocolo pero que hay gente que bueno tiene sus sus dudas en cómo afecta la operación a un protocolo vacunal y cómo podemos comprobar que las vacunas funcionen igual en un gato que acaba de ser operado esa sí es una controversia frente a la cual es difícil dar una opinión firme al menos mi opinión firme no la tengo y es el motivo por el que yo recomiendo en la clínica operar a partir de más tarde a partir de los cuatro meses no a las cuatro semanas pero son gatos de particular en el caso de un gato de protectora de hecho yo creo que el gatito que entra en una jaula de captura quizá no lo volváis a capturar nunca más con lo que hay que tener en cuenta qué riesgos tendría por la edad descartar la operación y si como decía Juanjo existen diferencias en cuanto a ver menos estas dos enfermedades o bueno estas imágenes son de dos enfermedades la gingivitis y el asma y seguramente os preguntaréis por qué y es que el papel de las hormonas sexuales en la inmunidad es bastante importante y hay algunos autores que como este tipo de este grupo de enfermedades son por un exceso de inmunidad muchas veces así simplificando atribuyen la esterilización temprana una cierta prevención si se puede decir así de estas enfermedades como no ha habido hormonas sexuales esa sobreexpresión de la inmunidad no se da y eso está demostrado que hay menos gatos con gingivitis y asma y hiperactividad creo que comentabas sería con los andrógenos principalmente pero bueno es algo que que se estudió por último hablar de los riesgos quirúrgicos sobre todo esta diapositiva tiene una imagen de una presentación de una gran anestesista y bueno veterinaria que trata con protectora se llama Sheila Robertson y habló de qué problemas puedes tener con gatitos que tengas que esterilizar por el tamaño reducido por que necesitamos que el cirujano sea hábil ¿por qué no? es una intervención que hay que hacer rápido y no puedes estar mucho tiempo pero es verdad también que las estructuras son más fáciles de ver son más pequeñitas todo es más rápido la hipotermia es uno de los factores a tener en cuenta y además la nutrición como decía Juanjo alimentarles justo al despertar y el dolor es el último que sobre todo en esta presentación se tenía en cuenta en cuanto a remarcar algo que tenemos que tener muy presente la hipotermia ya os ha dicho él precalentar aislar muy bien durante la cirugía pero el tema del dolor también habría que tener en cuenta que hay algunos fármacos que no hay ni registro para gatos de menos de seis semanas con lo que no podríamos usarlos como los antiinflamatorios no esteroideos que los opiáceos o grupo de fármacos opiáceos son más seguros y que hay una cosa que quizá no tengamos en cuenta y es que el desarrollo de la percepción del dolor depende mucho también de esta edad en esta edad aún se está formando de alguna manera la percepción que tendrán de adultos del dolor y se sabe por estudios en niños que según qué intervenciones y según qué manejo anestésico y analgésico se tuvo cuando eran neonatos esos niños van a llorar más en la vacuna van a percibir más el dolor con lo que extrapolando y en estudios de medicina humana en medicina veterinaria principalmente en gatos en animales de experimentación se ve que es muy importante el manejo analgésico en esta edad con lo que al final cambié la última diapositiva y a la parte de arriba como veis ya no pone inquietudes porque la realidad es que no deberíamos pensar en los problemas urinarios ya os expliqué el motivo ni en la obesidad relacionada con la esterilización temprana ni en la diabetes ni en el retraso de las placas de crecimiento ni las fracturas ni en la inmunosupresión por supuesto tendremos respeto por los riesgos quirúrgicos pero no es uno de los motivos por los que no debamos operar pronto y en definitiva pues que eso no existen evidencias que lo desaconsejen y al final en lugar de ser el abogado del diablo vuelvo a estar a favor como él y solo por una vez estaremos de acuerdo Madrid y Barcelona y que espero que no sea la última ahora tocan las preguntas o sea que es vuestro turno Juanjo la línea alba la línea alba disculpa la línea alba es una aponeurosis que hay en la zona abdominal inferior en el abdomen inferior que no es en realidad una capa muscular sino es la unión de dos zonas musculares no es un músculo es una zona que tiene menor cantidad de nociceptores del dolor es decir es menos dolorosa cuando se incide por ahí menos cantidad de vasos sangra menos es el la tripa bueno quería hacer en primer lugar una pregunta y después una reflexión la pregunta sería sobre las técnicas de cicatización bueno me consta que se utilizan varios tipos de técnicas como pueden ser las grapas la sutura pero hoy mismo he tenido diálogo con una persona no veterinaria pero que sí tiene contactos con alguna veterinaria que me ha comentado una nueva técnica que desconocía que era solapar los tejidos no sé de qué manera se pueden mantener unidos pero parece ser que no hay ningún tipo de sutura y simplemente es solapar un tejido con otro y que cicatricen de manera natural y la segunda cuestión es más semántica que veo que se utiliza de una manera arbitraria los términos esterilización y castración y bueno según entiendo yo no soy veterinario pero creo que la esterilización consiste más en un hecho de ligadura de trompas en cuestión de hembras y de conductos seminales en machos y la castración sería más un tipo de extirpación quirúrgica de los órganos reproductivos parece ser que el término castración tiene unas connotaciones más bruscas y por lo tanto se tiende a utilizar de una manera más reservada o más precavida pero creo entender que entre los dos métodos siempre es preferible el método de la castración para evitar enfermedades futuras y ese tipo de comportamientos indeseables que comentaba Juanjo muy bien desde el punto de vista técnico la pregunta técnica no hay posibilidad de hacer aposición de tejidos si no es por un dispositivo técnico es decir una sutura una ligadura creo que te refieres a suturas intradérmicas en el tejido subcutáneo que no se ve unos puntos por fuera si te refieres a eso son las técnicas más empleadas en las que no hay necesidad sobre todo para gatos de colonias en las que los ves una vez y no los vuelves a ver no hay puntos que quitar utilizas suturas reabsorbibles que los propios tejidos reabsorben pero se necesita algún medio o sea no es una cuestión de fe de juntar dos tejidos y que eso se quede así ¿vale? desde el punto de estar técnico semántico en principio se suele hablar de castración solo en machos y esterilización en hembras aunque es cierto que hay esterilización que no implica la gonadectomía que sacar las gonadas como la ligadura de trompas e incluso la esterilización química pero se suele hablar a nivel mundial así es posible que esté equivocado en cuanto a que se pueda en español o en catalán hablar de gatas castradas de la misma manera pero suele suele denominarse esterilizada la gata y castrado el macho y eso es lo que suelo emplear personalmente si puedo intervenir yo lo que a mí me gusta es que se hable aunque sean palabras técnicos me gusta que se hable con propiedad es decir si decimos gonadectomía o bariesterectomía para evitar esta confusión semántica es decir me da lo mismo lo que sea desde el punto de vista semántico esterilización castración hay gente que lo llama capar a los animales es decir a mí me suena como más brusco y más rural me da lo mismo como se llame pero que se llame vale entonces si lo llamamos porque no lo llamamos bien lo llamamos de forma técnica aunque sea un tecnicismo valga la redundancia hola mi pregunta igual sería más bien para políticos que más veterinarios soy de Canadá y siempre he tenido gatos de la calle y te cuesta un equivalente para machos 20 euros y para hembra puede ser unos 60 70 euros el equivalente cuando cogí una gata de la calle en Barcelona casi me da un infarto lo que costaba la castración o la esterilización y como era una hembra casi me costó 200 euros pero yo aunque es una gata que no va a salir a la calle para mí es más humano para ellos están en una casa también no solo por la reproducción pero también para tranquilizarles y quería saber si habría una manera de tener subvenciones crear subvenciones campañas para que para mí es fomentar la esterilización no solo en gatos de la calle pero gatos en general ¿hay algún político aquí? ¿alguien de la asociación? los gatos en la calle tenemos aquí un convenio con el ayuntamiento que nos permite realizar esterilizaciones que no nos cuesta dinero las asociaciones y este año incluso no sé si recordaréis los de aquí se realizó una campaña de la SIPAC en la cual se esterilizaron más de 5.000 animales con tarifas muy reducidas así que hay opciones y yo te propongo no sé ponerte en contacto con nosotros o con cualquiera de persona que trabaja con las asociaciones porque sí que hay métodos y sitios y para esterilizar un animal un poco más barato que en una clínica privada hay clínicas privadas que también hacen tarifas para protectoras hay un montón de posibilidades aquí de lo que yo conozca de Barcelona yo creo que en Madrid también supongo bueno en Madrid no hay ningún tipo de ayuda o sea tienes que ser una asociación grande o sea con renombre o sea hay tres o cuatro que reciben algún tipo o recibían algún tipo de ayuda me consta en la actualidad no la crisis justifica muchas cosas y una de ellas es esta vale entonces todo depende de la iniciativa privada pero buscando se encuentran ayudas personalmente pienso es decir tengo una opinión al respecto personal y es que yo creo que debería ser totalmente gratuito es decir evidentemente hay que pagar el trabajo de los técnicos que lo hacen pero debería ser para mí debería estar subvencionado desde otras instancias no sé cómo pero no debería costar al propietario no costar tanto es un poco radical esto a lo mejor hola yo hablo como veterinario y como miembro del colegio para comentar un poco estas cosas que me habéis comentado el precio y las subvenciones y todo esto me gustaría debería que se diferenciarán un par de cosas una cosa es la clínica privada donde el veterinario pone los precios en función de sus conceptos de gastos y todo lo que sea el otro es la colaboración que se pueda hacer con los gatos de la calle o las protectoras actualmente la mayoría de las colaboraciones son de mano de los veterinarios que siempre se dice lo contrario pero la misma campaña que se hizo los descuentos los hacían los veterinarios solo los veterinarios entonces a veces vale a pena remarcarlo porque nunca nunca se dice eso de subvenciones para hacer esterilizaciones por parte de instituciones públicas estamos trabajando con el ayuntamiento con las esterilizaciones que hacemos con los gatos en la calle y esa es una subvención al 100% el ayuntamiento paga toda la esterilización y no cuesta nada las campañas que hace en Barcelona las esterilizaciones cuestan cero bueno sí que cuestan pero a través de los impuestos me entendéis el resto de campañas y colaboraciones son particulares algunos veterinarios deciden hacer colaboraciones y hacen unos precios ajustados porque pueden hacerlo y porque prefieren hacerlo y eso es lo único que hay de momento aquí si encontráis algún veterinario que hace un precio barato es una cuestión particular del veterinario vale solo quería hacer esta puntualización y que los vais a encontrar si no no estaríamos aquí vale aquí una pregunta la última la última pregunta hola me oí a ver yo me gustaría hacer una proposición ahora que estamos aquí todos los veterinarios y los que estamos todos los días en la calle cogiendo gatitos y llevándos a esterilizar me gustaría vamos le daría una buena opción que eran los veterinarios e hicieran como una especie de día de voluntariado como nosotros y tuvieran un día o un todo que se lo combinaran unos y otros en un sitio concreto para que la gente particular pudiera llevar sus gatitos a esterilizar o sus perritos o sea tendría que ser algo voluntario del veterinario también que no tuviéramos que estar nosotros llevando al animal a un sitio exacto sino que hubiese un centro o un sitio que por ejemplo hay varios veterinarios que quisieran ser voluntarios una hora al mes un día al mes tres días al mes ir y hacerlo por lo menos para la gente que no puede pagar que es mayor que tiene animales y todo esto pues nos iría súper súper bien yo creo que sería una buena opción también vale gracias vamos a tener que pasar a la siguiente sesión antes vamos a agradecer a Juanjo y Diego su presentación creo que nos ha quedado bastante claro ¿hay alguien en contra de esto de la esterilización temprana para los gatos de protectoras y de la calle? ¿no? ¿nadie? vale pues muchísimas gracias gracias